Hola, hola. Bienvenidos a este nuevo episodio de Liberia 247, donde vamos a presentarles este bolsillo libro titulado ¿Cómo cultivar un corazón agradecido? La gratitud, el perdón, cómo liberarse de la amargura y el dolor por nazis de Amos Gölgemann. Vean este bolsillo libro, vemos un faro, un faro tan bonito que emite la luz en medio de una oscuridad. Ahora, veamos entonces qué dice el libro. La gratitud, ¿es usted una persona agradecida? Nancy de Amos Gölgemann nos explica cómo nuestro bienestar físico, emocional y espiritual, así como nuestras relaciones, se ven afectadas por el hecho de tener un corazón agradecido. No importa cuáles sean las circunstancias, las personas agradecidas viven plenas, satisfechas y verdaderamente felices. Qué bonito la gratitud. El perdón, es hora de recuperar su vida. No hay una palabra mágica para encontrar el perdón y la paz, pero sí hay principios bíblicos que le pueden liberar de la amargura y el dolor. Nancy de Amos Gölgemann profundiza en la palabra de Dios para desmentir los mitos y descubrir las promesas del perdón. No es fácil, pero podría salvarle la vida para aquellos que conocen a esta autora, Nancy de Amos Gölgemann. Ella es la presentadora y maestra del programa Aviva Nuestros Corazones, que se transmite en inglés en más de 500 emisoras de radio en los Estados Unidos. Ha escrito más de 20 libros, incluyendo el éxito de ventas, mentiras que las mujeres crean y la verdad que las hace libres. Y también es la editora general de la Biblia Devocional, Mujer Verdadera. Así que vamos a ver este librito. Es pequeño, pero interesante. Su introducción, la gratitud, con frases para memorizar. Un corazón agradecido es consciente de Dios y los demás, mientras que un corazón desagradecido es ególatral. Bien, este bolsillo. Práctica personal, que es lo que puedes poner en práctica, lo que ella te enseña en el primer día, en el segundo día. Bendiciones espirituales, materiales en el tercer día. Cómo ser agradecido a través de esta pequeña guía que trae este libro. Siete días para practicar la gratitud. Agradecer a Dios por todo es en realidad un deber difícil de cumplir, ya que implica el dar gracias por toda clase de pruebas, todos los sufrimientos y los dolores, por los reproches, por la soledad. Sin embargo, no lo es para quienes han aprendido a entregarse. Priscila Maurice Y aquí comienza el perdón, las cicatrices, nos enseña el proceso del perdón, cómo nos beneficia a través de historias, el primer paso, el primer paso. Y este es un complemento para vivir una vida en gratitud, practicar el perdón. Y esto es por todo en esta oportunidad. Gracias por acompañarnos hasta este momento. Nos vemos en una próxima transmisión. Dios te bendiga.